¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy estaremos conociendo la Honor Band 6, una pulsera inteligente que cuenta con todas las funciones de un smartwatch y sobre todo una gran pantalla. Así que bueno, comencemos con este video. Y bien, primero que nada les debo decir que realmente esta no va a ser la típica review larga con muchos datos e información, sino que realmente les contaré mi experiencia. Así que bueno, comencemos como siempre por hablar del diseño. Contamos con una línea bastante bonita, muy deportiva y elegante, que realmente te da esa experiencia visual bastante buena. Eso sí, les debo decir que la mano es súper cómoda, no va a pesar mucho, no vas a sentir también ahí que te está sudando la mano, ni mucho menos. Realmente los materiales de construcción son bastante buenos, está construida totalmente en plástico, pero es un plástico de buena calidad. Desde aquí les digo, contamos con unas dimensiones de 43 x 25,4 x 11,45 milímetros y un peso de 18 gramos. Realmente la experiencia es bastante buena en la mano. Por la pantalla contamos con un panel AMOLED de 1,47 pulgadas con una resolución de 194 x 368 pixeles y tenemos un aprovechamiento del 64%. Realmente para hacer un Smartband es bastante buena esta relación de aspecto que cuenta en la pantalla y los colores son muy muy buenos y creo que especialmente por eso antes no ocupaba Smartbands, me molestaba tener una pantallita que apenas se pudiera ver y que en situaciones complicadas de luz directa del sol no pudieras utilizarla, pero creo que justamente le han dado a este tipo de problemas un cambio, ya que realmente necesitábamos tener algo práctico, ligero, pero con buena pantalla. En la parte de abajo cuenta con sus diferentes sensores para todas las mediciones y los pines de carga. Y bien, vamos a contar con diferentes carátulas, realmente tendremos un catálogo súper amplio, tendremos unas más elegantes, otras más deportivas y me gusta que se puedan adaptar a diferentes condiciones, tanto si tienes una junta como si tienes que ir a correr. Realmente es muy versátil por este apartado, además de que vas a poder descargar más carátulas en la aplicación de salud que está disponible tanto para Android y iOS, donde van a venir diferentes datos, carátulas, ritmo cardíaco, calorías que has perdido, entrenamientos y prácticamente todo lo necesario para tener una experiencia súper completa con tu smartband o tu smartwatch. Y bien, si pasamos ahora con el entrenamiento, vamos a encontrar 10 diferentes modos, desde caminata, correr al aire libre, tenemos bicicleta y algo muy importante, tendremos natación, ya que será un excelente complemento si realizas alguna actividad en agua, ya que puede resistir hasta 50 metros. Esto es algo muy importante y prácticamente necesario en cualquier smartband o en cualquier smartwatch. Y obviamente vas a tener la medición en cualquiera de los modos del ritmo cardíaco, el tiempo, las calorías y vas a poder controlar directamente la música de tu teléfono desde la smartband. Y como no puede ser de otra forma, contamos con frecuencia cardíaca en tiempo real, donde cualquier variación las irá notificando directamente a tu teléfono con la aplicación. También tendremos SPO2, algo súper importante y que lo hace de una manera muy muy buena, lo hace bastante preciso y tendremos estos datos que son súper importantes con todo lo que estamos viviendo en temas de salud. También tendremos monitoreo de sueño, algo súper importante y fundamental y que prácticamente nadie hace. Es súper importante saber si estamos durmiendo más, si quizá nos está faltando sueño, en qué momento nos despertamos. Todo esto te lo dirá directamente tu smartband. También tendremos monitoreo de estrés, ejercicios de respiración, tenemos música, obturador remoto para controlar la cámara de tu teléfono, tenemos el clima y notificaciones. Algo bien interesante, no vas a poderlas contestar ni mucho menos, pero vas a poder tener todas estas alertas de cualquier aplicación, ya sea Facebook, Instagram, Whatsapp, de cualquier app y también de llamadas, pero lamentablemente no las vas a poder responder de igual forma, únicamente rechazarlas. Eso es algo que me ha gustado, tenemos cronómetro, tenemos temporizador, alarmas, linternas y buscar mi teléfono, funciones que quizá ya conoces. Bien, ahora pasemos con uno de sus mejores apartados, la autonomía. Contamos con 1080 mil amperios, a pesar de que suene poco, es una de las mejores baterías que he probado, sin ningún problema te puede ofrecer 15 días y dependiendo del usuario que seas, en mi caso me dio hasta 30 días. De verdad, es una locura esta batería, me funcionó extremadamente bien, ya que con tan solo 10 minutos de carga me pudo dar aproximadamente un 35 a 40% de batería. Así que bueno, realmente es súper recomendable por este apartado. Finalmente, pasemos con lo último y quizá más importante, el precio, que es de nada más y nada menos que de $1,200 pesos mexicanos. Obviamente puede variar de donde lo compres, pero ese es su precio promedio y me parece excelente. De verdad, esto es lo más cercano que vas a tener un smartwatch y me encanta. De verdad, por su autonomía y su batería, creo que es lo mejor de este dispositivo y en serio, estoy muy contento con los resultados que me entregó. Así que pues nada, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas, lo comprarías o no y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales, donde les estaré complementando mi experiencia de esta Honor Band 6. Así que pues nada, muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.